Y quien sigue en la casa más famosa del mundo por decisión del público es... ¡Rodolfo! ¡Fuerte el aplauso, Rodo! Gladys, lo mejor para vos. Despedite de los chicos. Chicos, mañana los veo. Los quiero mucho esta mañana. ¡Gracias! ¡Un beso! ¡Para, para, para! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Chau, hola! ¡Nos vemos afuera! ¡Vamos, Gladys! ¡No te has contado después lo de... ¡Ah! Gracias. Todo, todo, todo. Gracias, es un razonable que nos dio. Solo más, la verdad que... ¡Ay, bueno, te voy a ver! ¡Bueno, igual! ¡No te son la capa! ¡No te son la capa! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, Gladys! Bueno, mando saludos a todos, que los amo. ¡A mí, que puedo ver! Para amigos, familia, a todos, a todos, a todos, a todos. ¡Chau! 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 Para Melinguis, Morita... Bueno, ahí se está despidiendo Gladys. Bueno, chicos...